Bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería. Trabaja con seguridad, esa es tu responsabilidad y no la mía. En este día les quiero enseñar a todos ustedes después de que reparas un generador que no prendía, lo prendes y corre ya, pero no está dándote electricidad. Déjenme darles un ejemplo de lo que estoy hablando. Bueno, aquí quiero que ustedes vean este generador, como ustedes vean hice un video hace dos semanas de que no prendía, le reparé el carburador, ya prende, dispensé, le limpié el carburador y ya prende el carburador. Pero quiero que vean, le conecté este aparato eléctrico que utilizo para afilar navajas y hacer mucho trabajo con metal. Y está muerto, no me está dando electricidad, existe lo que le llaman en inglés, le llaman el flashing, el flashing quiere decir relampaguear. Hay que relampaguearlos, o sea que hay que devolverles el manectismo que pierde cuando se almacenan estos generadores. Cada, cada seis meses, hay que echarlos a andar para que no pierdan ese manectismo, que es lo que hace que produzca electricidad en los generadores. Bueno, les voy a mostrar el procedimiento de cómo magnetizar o cómo iluminar un generador. Cómo hacer que un generador genere electricidad, aun cuando está trabajando bien. Ok, vamos en estos momentos aquí. Quiero enfocar mi cámara, siempre quiero darles a ustedes la mejor vista posible. Me quiero enfocar en... Vamos a ver, me quiero enfocar ahí. Ok, ahí estamos enfocados. Espero que veamos, les quiero mostrar en unos momentos. Ok, les quiero mostrar a ustedes en unos momentos. Aquí hay dos cables pequeños. Uno color negro y uno color rojo. Los quites de aquí, uno, dos. Ahora, lo que te quiero mostrar, aquí tiene el símbolo de negativo y aquí tiene el símbolo de positivo. O sea, que va a tener una raya de símbolo de resta en las matemáticas. Eso significa el color negro o color negativo o a tierra. El color rojo tiene un símbolo como las matemáticas de sumar, que es donde va el cable color rojo, que significa positivo. Ahora, lo que vamos a hacer con estas pinzas, vamos a enfocarnos aquí en el lado negativo primero. Y tengo aquí un arrancador que se usa para prender las baterías de los carros cuando están débiles. Un cargador de batería y arrancador de motor. Voy a acercarme más. Voy a mostrarle en la cámara en estos momentos. Voy a moverlo un poquito nomás aquí para que vean lo que voy a hacer con este. Esta es una caja arrancadora de voltaje. Entonces, lo que voy a usar aquí como... En estos momentos, lo que voy a hacer, como es el color negro negativo, voy a usar... No sé si la cámara está captando lo que está haciendo en estos momentos. Ahí está mejor. Ok, voy a usar el cable negativo con el negativo. Vamos a hacerlo en una forma más segura todavía. Vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo así. Ok. Y vamos a usar el positivo, que es este rojo. Vamos a usarlo con el positivo, aquí. Ahorita, ahorita les voy a mostrar a los de la cámara, no se me desesperen. Ok, ahora, quiero enfocarme otra vez. Les voy a explicar lo que hice en unos momentos. Ok, vamos a rectificar. Del arrancador de baterías débiles, el color negro es aquí. Quiero quitar el color rojo para no confundirlos. Este rojo no lo quiero ahí para no confundirlos. Ok. Negro con negro. O sea, lo negativo. Y rojo con rojo, o sea, lo positivo. Y ahora, lo que voy a hacer, voy a echarlo a andar el generador. Voy a echarlo a andar el generador y les voy a mostrar lo que voy a hacer en la caja, aquí, cuando prenda el generador. Es todo lo que tengo aquí que hacer. Quiero enfocarme en ese lugar nomás. Aquí en la caja que dice prendido. Todo lo que voy a hacer una vez que esté corriendo el generador, le voy a dar vuelta para la derecha y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y lo regreso para atrás. ¿Listos? Al ataque. Vamos al ataque, aquí. Voy a prenderlo ahí. Ok, está corriendo el generador ahí y ahora voy a hacer la operación, fíjese. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Perfecto. Ahora, ahora por seguridad lo que voy a hacer, voy a desconectar mis cables. Entonces, de ahí, voy a desconectar mis cables. Los voy a conectar para atrás. Ahí está. Lo voy a volver a echar a andar y voy a probar mi cortador de metal eléctrico. Ok. Ahí lo tengo. Voy a echarlo a andar. A ver qué pasa. Un minuto. Espérense. 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 Un minuto. Un minuto. Y es así como se magnetiza un generador. Se le da el lightning. El flashing que se dice en inglés. Se relampaguea. Es como se relampaguea un generador. Porque si lo reparas, se lo entregas al cliente. Y no hace el propósito que fue criado. Entonces no sirve de nada tu reparación. Así que tengan todos un día maravilloso. Acuérdense que Jesucristo te ama. La palabra de Dios dice que lo que se construye de Dios no prosperará. Salmo 1. Que dice la palabra de Dios bendito el hombre que medita en la ley del Señor día y noche. Ok. Síganse suscribiendo. Espérenme en mi siguiente video. Un abrazo para ustedes y sus familias. Hasta el próximo video. Adiós. 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 Adiós.